¡What time is it? Vamos a dedicarle esta noche y vamos a por lo menos a disfrutarle que el macho está mejor que nosotros porque yo sé que está en la gloria vamos a dedicarle este concierto a Camacho, a Macho, a Camacho amigo mío de más de 25 años ¿saben? yo doy fe que era un ser humano leal, genuino un ser humano muy especial y yo soy de los que dice públicamente y sufre de que el medio de comunicación en Puerto Rico nunca le dio el respeto que él se merecía pero nosotros como boricua lo queremos ¡What time is it? ¡What time! a la familia Mojica Moreno estamos con ellos en sus sentimientos y que Dios les dé mucha alegría también vamos a a disfrutar de que están mejor que nosotros así que los quiero mucho y maestro el amor existe baby saluda al cuarillo de la vida donde está por el voto que llegó más ¡Gato y de Zayda! para los que dicen que el amor no existe que el amor no es verdad y que eso no existe que son cuentos chinos en la historia de Adán y Eva, Romeo y Julieta y me cuentan de esa gente quien termina en la actuación pues dicen tal tontería por no enfrentarse al amor ¿Quién dice que el amor es una fábula y que triste que son enseñanzas de niños para controlarnos? ¡Oye! pero el corazón no miente cuando miente me palpita se siente una coquillita te ha llegado el amor que el amor existe y no es mentira y lo sabe cuando tienes tu ser querido y a los ojos te mirar el amor existe y no es mentira ella diría mi camino en mi vida es mi nena, mi querida hay quien dice que el amor con su gran cárcel que te atrapa es un concepto de ley para marcarnos pero al final que me importa lo que digan los demás frustrados no sabe nada diciendo que el amor no existe y no es mentira ¡Oye! 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 ¡Oye!